Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Enrique y os vengo a presentar Omola Guasanyuca. Omola Guasanyuca es una iniciativa de MICEVI junto a otros colaboradores. La traducción literal del mundo de Omola Guasanyuca es Niño o Niña Feliz. Omola Guasanyuca es un programa de intervención familiar basado principalmente en los niños y niñas de edad entre 3 y 5 años. Actualmente tenemos 3 centros en 3 barrios distintos. En el barrio de Casay, en el barrio de Feira y en el barrio de Caballa. Nuestro objetivo principal en Omola Guasanyuca es darle a los niños unas capacidades y unas habilidades que le van a servir en su futuro cuando entren a la escuela. También es muy importante para nosotros promover hábitos de vida saludables y que la familia se sienta involucrada en los centros y en los proyectos. Por medio de campañas, de formaciones y en el día a día de los centros. En ayudar en las comidas que se le dan, en la limpieza de los centros, en ayudarnos en actividades. Esto es Omola Guasanyuca. Si quieren más información, tienen la red de MICEVI donde pueden ver fotos, imágenes y más sobre este proyecto. Muchas gracias y espero que les guste. Gracias, amigos.